y vamos a cambiar totalmente de tema, obviamente también es importante mencionar lo que ha sucedido con estos migrantes que fueron justamente, que lograron escapar y que corren peligro por bandas que se dedican al secuestro y la trata de migrantes, esto en Tamaulipas, le damos seguimiento a esta información para las personas que tienen familiares y amigos que saben que se han dirigido en búsqueda del sueño americano, tenemos esta información, estos detalles que hemos podido ubicar, hemos podido buscar gracias al equipo periodístico de Ligia Toledo, Ligia adelante, muy buenos días, ¿qué nos puedes informar acerca de la situación de estos 107 guatemaltecos? Así es, estamos dando seguimiento a este caso que ya le habíamos dado a conocer hace unos días y es que estos 107 migrantes, hay que recordar que 51 eran guatemaltecos, 47 eran hondureños y el resto salvadoreños, nos encontramos con el padre Mauro Berceletti del caso del migrante, porque esta institución se encarga de darle seguimiento, no solo a estos casos, sino también dar apoyo psicológico y en lo que necesiten a los migrantes, padre, en este sentido se sabe que son 78 migrantes que fueron rescatados o no se sabe si rescatados, capturados por la policía de México, pero ¿qué pasa con quienes lograron huir de las autoridades y estuvieron en terrenos baldíos? Bueno, tenemos que decir primeramente que el fenómeno migratorio centroamericano, principalmente de la región norte de Centroamérica, sigue hacia Estados Unidos, flujos cada vez mayor desde las caravanas del año pasado y este año también estamos viendo una gran cantidad de personas que están saliendo de nuestros países, en la casa del migrante ya atendió más de 5 mil migrantes en el inicio de este año y por otro lado también nos preocupa que en la ruta migratoria ahora se ha incrementado el secuestro y la desaparición de migrantes, como el caso del último hecho del bus de ciento y tantos migrantes que donde estuvieron ahí y que fueron detenidos por las autoridades mexicanas, sin embargo muchos lograron escaparse, sin embargo nos preocupa porque realmente cada vez más aumenta el secuestro de migrantes, niños, niñas y adolescentes y las desapariciones también, es un llamado que hacemos la autoridad de centroamericanas y al gobierno de México también que ponga más atención a esta realidad de personas que pierden la vida en la ruta migratoria. Es bastante bueno recordar también que en Tamaulipas ya estábamos hablando que precisamente le están dando seguimiento a una banda de secuestradores de migrantes, ¿qué pasa ahora con las 78 personas que están al resguardo de la policía mexicana? ¿Cuál es el seguimiento que le tienen quedar? Bueno, primeramente pedimos que las autoridades mexicanas hagan el debido proceso antes de la deportación porque muchas de esas personas no pueden ser deportadas porque salieron de la violencia y ameritan la protección internacional. Y por otro lado, no es de ahora que esas bandas están operando en la ruta migratoria, ya desde hace años donde realmente han desaparecido muchos migrantes en la ruta migratoria, prácticamente tenemos más de dos mil personas que desaparecen cada año y esto es preocupante porque realmente no existe una investigación adecuada para dar con esas estructuras criminales del narcotráfico y del crimen organizado que realmente desaparecen las personas porque ahora la modalidad ha cambiado, las personas están viajando en grupo y no están usando el coyotaje que son esas estructuras criminales para irse hacia el norte. Entonces realmente ahora están tomando venganza en contra de los migrantes, secuestrándolos y desapareciendo. Para finalizar, padre, sabemos que Casa del Migrante también está trabajando en conjunto con autoridades mexicanas para poder resolver algunos temas de migración. ¿Cuáles son? Sí, justamente mañana vamos a estar en la Ciudad de México en un foro sobre Migración y Paz, donde vamos a dar a conocer un poco el proyecto de los misioneros de San Carlos Calabrianos en la ruta migratoria a través de las casas del migrante y por otro lado también vamos a pedir y solicitar a las autoridades de México, al Instituto Nacional de Migración de México para que realmente aquelice los procesos de protección internacional para que no se dedique solamente a deportar sino que las personas que salen de la región norte de Centroamérica también van a necesitar de esa protección internacional. Entonces vamos a tener embajadores, cónsules de Centroamérica, vamos a tener también la presencia del futuro vicepresidente del Salvador, Félix Ulloa, también que es una preocupación muy grande que está teniendo el nuevo gobierno que va a iniciar a partir de junio para la atención de la población salvadoreña también del exterior y ojalá que también Guatemala también empiece a hacer un trabajo distinto hacia sus nacionales porque existen muchas quejas en la frontera norte de México y Estados Unidos donde realmente son muy lentos para atender las personas migrantes principalmente en Nuevo Laredo donde existe una estructura criminal que opera fuertemente ahí tenemos la casa del migrante y prácticamente no existe una atención directa por parte de las autoridades de de Guatemala con relación a la protección consular. Perfecto, muchas gracias padre entonces por ampliarnos esta información es importante recalcar que el fenómeno continúa especialmente en los países del Triángulo Norte específicamente Guatemala, El Salvador y Honduras ya nos dio a conocer el padre Mauro Bersaletti y cuál es el seguimiento que se le tiene que dar no sólo a las personas que están al resguardo ya de la policía porque se sabe que hay al menos 34 menores de edad sino también quienes lograron escapar y pues correr a terrenos baldíos cuáles son los riesgos que ellos corren con esta información yo regreso con ustedes. Muchas gracias a Ligia, es importante que sepamos como guatemaltecos también que somos la situación que muchas personas atraviesan al momento de decidir hacer este viaje rumbo a Estados Unidos y cumplir sus sueños y ayudar a sus familias que se encuentran aquí en Guatemala y también hablando de los demás centroamericanos porque mencionamos que de los 107 migrantes que fueron rescatados en Tamaulipas 51 eran guatemaltecos, iban mujeres, iban hombres, iban niños y eso ha generado también mucha conmoción porque se daba a conocer que los migrantes viajaban sujetos con sujetos armados que atacaron a los agentes de seguridad, fue una situación bastante tensa porque intercambiaron disparos en ese momento y ahora lo preocupante es el hecho de saber si están bien las personas que fueron liberadas y poder ubicar y que las familias aquí en el país estén muy bien enteradas y tranquilas, si están bien, que esperamos que así sea. 9 de la mañana, 27 minutos, momento de una pausa, en breve estaremos de regreso con más información, no cambie la sintonía que ya regresamos.